hola soy la mística y bienvenidos a un nuevo vídeo a esto se verás para los que no sabían estoy así como remodelado mi cuarto y este sillón es nuevo entonces el spot de hoy va a ser mi sillón hacer mi sillón les gusta sí claro que sí y aquí están mis plantas pero qué lástima que no se ve bien yo pensé que sí se van a ver y no pero pues ni modo y pues qué creen pronto les voy a hacer un nuevo room tour como actualizado porque van a ser unos cuantos cambios de mi cuarto y va a quedar bien padre más de lo que ya está por lo pronto hoy vamos a hablar de personajes y de escenas lgbt de caricaturas voy a poner un vídeo unos vídeos que encontré por ahí que te explican o te ponen de que wey estos son unos personajes lgbt o escenas lgbt de caricaturas que viste que probablemente no te acuerdas y ni siquiera te hayas dado cuenta y yo así como no te creo nada entonces vamos a verlos y vamos a opinar y vamos a ver qué pero si no puedes quitar el blanuncio pues baila con él verdad me voy a poner de este lado porque este es mi lado este no perdón el coronavirus cuatro escenas homosexuales de disney más polémica les juro que me dicen eso y yo no recuerdo haber visto ni una escena lgbt o relacionado a tal vez porque lo vi de muy chiquita y todavía no me entraba a la cabeza me entraba por unos dulces unas golosinas seguro te impactarás mucho al conocer este top de las cuatro escenas homosexuales menos rápido wey salud intensamente es una película de disney que salió a la luz en el año 2015 vaya que a mi punto de vista considero que es de las mejores películas que ha sacado disney ya que se aprende mucho de funciones de la mente está buenísima esa película web lo que hace que esté en este top es debido a una peculiar escena en la cual debes de poner mucha atención quizás algunos la conocen o igual otros no te pondré la escena y tú me dirás si miraste algo bueno lo curioso aquí es que al fondo puedes ver como dos niñas aparentemente se están besando vaya y esto sin duda no era algo que disney quería que todos mirar a primera vista la imagen y analizarla bien sin duda una escena polémica que dio mucho de qué hablar se están listando solo niñas pero vaya que otra cuestión que hizo aún más polémico el asunto de la homosexualidad en esta película es decir la protagonista de la película tenía tres emociones que eran mujeres y dos que eran hombres a su vez más adelante se mostró que todas las emociones de su mamá eran mujeres y todas las emociones de su papá eran hombres entonces porque hoy ni tenía emociones de dos sexos bueno muchísimo sacaron la teoría de que ella era bisexual nada una película que hasta la fecha si dio mucho de qué hablar y no a la primera de las niñas no estamos igual jamás me cuenta y esto no voy a hacer esto ya no se me hacía un poco exagerado porque creo que eso se puede tomar más como al pues esto lo haré de mi papá y esto lo haré de mi mamá o sea tal vez lo enojona lo haré de mi papá y tal vez lo súper alegre lo haré de mi mamá sabes yo creo que se da más entender como eso y no tanto como que fuera bisexual creo que está muy fuera de lugar no sé recuerdan la serie transmitida en disney chanel llamada buena suerte charlie la serie cuenta con una escena que es oficialmente la primera vez donde disney presenta a una pareja homosexual y no sólo eso sino que tienen una hija adoptiva lo que hizo todo más polémico te dejo la escena para que yo no veía esta para este programa hola hola ¿cuándo pasó eso? ¿cuándo pasó eso? ¿por qué no veía esto? no me tocó verlo como en vivo ¿qué pedo? ¿qué padre? ¿qué pedo con este font tan creepy? el que está en este primer puesto es algo 100% confirmado real no fue así que no es una teoría a ver, a ver, a ver cute y ahí hay otros ¿no? yo sólo puedo decir que disney siempre se irá causando ¡qué padre! pero wow que sí lo pusieron literalmente así me encanta el beso o sea shit personajes LGBT de caricaturas que tal vez no sabías o no te acordabas me llamó mucho la atención y ya llevaba tiempo queriendo ver esto a ver ahora la comunidad LGBT ha alzado la voz y ha decidido darse su lugar en la sociedad oh wow me encanta wey me encanta wey wey sí, sí, sí yo me acuerdo me encantan las chicas súper poderosas y siempre me encantó ver esa caricatura y me encanta porque ahorita ya reacciona de que wey no mames este wey sí es cierto o sea se viste como que súper femenino y tiene también cosas masculinas y a mí siempre se me hizo súper normal o sea nunca fue como que me haya causado ruido porque este mato sí es hombre y se viste así wey o sea no siempre se me hizo como súper casual y me encanta eso nah wey esta risa tan pegajosa y característica no podía ser de nadie más que de Bob Esponja pues resulta que este personaje ya en diversas ocasiones se ha probado vestidos y maquillaje además de que ha denotado una relación que va más allá con su amigo Patricio Estrella patoneta así que ante este comportamiento algunos cristianos conservadores acusaron a su creador Steven Hillenburg de promover la homosexualidad pero él respondió que sus personajes principales Bob Esponja y Patricio Estrella son asexuales que él únicamente quiso plasmar buen humor y entretenimiento ah nah yo pensé que bueno no sé o sea si escuché ese rumor de que tal vez Bob Esponja y Patricio eran como pareja y a mí siempre se me hizo o sea que Bob Esponja es como muy neutro o sea no es como ni súper masculino ni súper femenino y eso me encanta de Bob Esponja a una de las series de anime que marcaron y sigue marcando la infancia de sus miles de fans sin embargo en su nueva versión Sailor Moon Cristal desató mucha polémica por su alto contenido de personajes homosexuales ¿qué? así que los encargados yo nunca vi esa serie oh shit uranus turano que tenía a su novia Mishiru Sailor Neptuno así que para tapar esta relación en Estados Unidos dijeron que ellas eran primas pero resultó peor pues los comentarios amorosos y todo el trasfondo que había entre ellas sugería que la relación no solo era entre dos personas del mismo género sino que encima era entre familia algo que escandalizó a más de uno estúpido en Parcelín y Dulce Princesa siempre habían dado a entender que tenían una relación y por si eso fuera poco en el capítulo final por fin se dan un beso cuando Marceline salva a Dulce Princesa después de haber sido aplastada por su enemigo ¿qué? I thought I had a concussion el señor Smith no mames ¿cómo se llamaba esa caricatura? Smithers es sin duda uno de los personajes que más ha captado nuestra atención en los Simpsons viste con una chaqueta verde no me gustan los Simpsons wey pantalones azules zapatos negros y un moñito púrpura este personaje vive eternamente enamorado de su jefe el señor Burns y hablando de los Simpsons nos encontramos con Lenny wey que padre wey que padre que cada vez lo están como que metiendo un poco más y si antes lo ponían muy como que sordeado ahorita ya lo están poniendo más literada así que literalmente se ve ese wey me encanta y luego wey la de Adventure Time que espero que así se llame estoy impactada porque literalmente es que se me salió una flatulencia pero sí aparte me encanta porque aparte de la de Adventure Time es como una caricatura súper conocida y que ve muchísima gente y pues que hayan puesto esa escena y esos personajes LGBT ahí es como de de mucho peso wey nice acompáñame a ver a 10 personajes Disney que no sabías que pertenecen a la comunidad LGBT a la de número 1 la sirenita ¿qué? parece extraño para una película infantil ¿qué? pero Úrsula está basada en una conocida drag así es sí se la creó Úrsula la bruja del mar fue diseñada a partir de la famosa Divine ay wey me saqué de pedo al principio porque pensé que la sirenita era como lencha o bisexual o algo y fue de que no es cierto ¿quién es verdad? quizá me conoce a Prickly una alienígena en que cualquiera podría pensar que no entra en ningún tipo de asignación sexual pero que pertenece a la comunidad LGBT al inicio de Lilo y Stitch Prickly se identifica como masculino pero conforme avanza la película vamos viendo su evolución a una fabulosa drag queen damos de crédito a Disney por mostrar la temática de una manera tan cómica es verdad es verdad es verdad y la bestia ¿eh? en 2017 pudimos finalmente ver a un personaje abiertamente gay en el live action de la bella y la bestia ¿quién? en verdad este personaje fue LeFou el compañero con sentimientos escondidos de Gastón en la película en la película la admiración que LeFou tiene por Gastón hace que un día quiera ser él y al otro día quiera estar con él LeFou está claramente enamorado del villano eso es verdad y aunque Gastón no está interesado eso sí la vi tampoco lo rechaza al final no terminan juntos pero LeFou termina bailando con otro hombre esto no es mucho pero sin duda Disney hizo un gran esfuerzo número 7 Frozen me encantó eso aquí conocimos a de acuerdo y sí es un personaje menor pero es muy claro que él está casado con un hombre ¿por qué? él es el dueño de The Wandering Oaken tienda y spa no mames y en un punto lo vemos saludando a su familia podemos verla a través del cristal del sauna pero parece haber un grupo de niños con un hombre adulto quien se cree que es el esposo de Oaken cuando se le señaló esto a los productores y escritores de Frozen ellos simplemente dijeron que preferían que los fans interpretaran la película a su gusto está bien está bien ¿qué crees? yo creo que sí número 1 no me había fijado pendejo no me había fijado en eso jamás en la vida no me había fijado y ni siquiera se me cruzó pero mmm wey yo creo que sí es acá hotífero pero wey a ver vamos con Elsa de Frozen wey me encanta que digan que Lencha wey porque me atrae o sea Elsa de alguna manera es como rar ¿sabes? no sé cómo explicarlo está hot y me encanta que digan que es Lencha wey me encanta a ver esta película tuvo más de un personaje diferente en comparación con los que estábamos acostumbrados Libre Soy se convirtió en parte en un himno gay esto debido a la interpretación de la letra en donde se percibe el proceso de descubrimiento de una persona que se encuentra dentro del closet pero dejando a lado los rumores teorías y los hashtags de denle una novia a Elsa más que considerarla como lesbiana pudiese ser que Elsa sea un claro ejemplo de una persona asexual lo que quiere decir que no siente atracción por ningún sexo de cualquier manera no cabe duda de que Elsa es una mujer fuerte e independiente que no necesita de nadie para ser feliz es una perra oye es verdad que puede ser asexual y si vi las películas de Frozen y en ningún momento se enamoran y se siente atraída por ningún vato verdad ay wey me encanta eso que nunca la pusieron con ninguna persona o sea ni de que se enamoró ni de que juntos y rompieron no wey siempre está como super solo e independiente está bien chido eso wey porque de alguna manera es como la principal en la película y es una princesa y casi siempre las princesas en Disney y en las películas las ponen pues con su príncipe y la chingada y que se casan wey y Elsa no y eso me encanta sinceramente si me saqué de pedo con algunas cosas porque no me había fijado y no me habían cruzado por la cabeza y al mismo tiempo es como que qué emoción porque si tiene sentido o sea a lo mejor algunas cosas no las ponen como muy literales pero tiene sentido y ahorita me emociona más que ya lo están metiendo más directo más de que sí wey morras basándose sin sacar el hocico déjenme abajo qué otros videos quieren que haga en mi canal o si quieren que hable de algún tema o whatever y así vamos con el baile y el saludo místico este baile y el saludo místico es para Sky saludos Sky disfruta este baile rico espero que te gorgore todo el ano adiós y el saludo 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 y el saludo